Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Amigos, buenos días. Hoy, 24 de mayo, estamos en el día 61 de nuestra novena, nueve meses con el año. Comenzamos nuestra novena por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Ante mis ojos tengo tu bondad y guiado por tu verdad camino. Salmo 26, 3 José terminó los muebles y fue a entregarlos esta mañana. El Señor que le había encargado quedó impresionado con la perfección de los detalles. El hombre apreció el servicio y hasta pagó un poco más para demostrar su satisfacción. Yo me pasé el día haciendo panes para llevar en el viaje. Mañana es sábado. Entonces adelanté el trabajo. Hice panes pequeños para facilitar el cargarlos. También seleccioné una variedad de fruta seca y preparé mudas de ropa. Creo que todo está listo. Si Dios quiere, haremos un buen viaje. Reflexión Planear es fundamental, pero necesitamos estar abiertos a los imprevistos que aparecerán. Ellos son inevitables. Sufrimos cuando no sabemos lidiar con las sorpresas. Oración del embarazo de María Dios Padre, que por obra del Espíritu Santo fecundaste el seno virginal de María y la escogiste para ser madre de Jesús nuestro Salvador, yo te alabo y te agradezco tu amor incondicional por mí, por mi familia y por toda la humanidad. Sé que mi vida está regida por tu providencia. De la misma forma que llamaste a María para una misión tan importante, también a mí me llamas para cumplir tu voluntad. Quiero ser fiel a ti, a ejemplo de María, que concibió el Verbo durante nueve meses. También yo quiero gestar a tu Hijo en mi corazón y así poder decir como el apóstol Pablo, Señor, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En esta novena en que yo acompaño diariamente los nueve meses de la Virgen Inmaculada en gravidez, yo le pido la gracia de Yo confío, amo y espero, así como tu sierva María Santísima, Madre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy. Los animo a que mañana también nos acompañen en esta novena de Nueve Meses con María. Bendiciones. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Gracias.